¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! El minimapa, me gusta el minimapa, ¿eh? Esto es el inventario, parece Esto es como los documentos O algo así, estadísticas Y poco más Esto es muy, muy early, ¿de acuerdo? De hecho, es eso, os lo digo yo El juego es muy, muy, muy early Todavía quedan muchas cosas por cambiar, por pulir, así que A ver qué tienes para mí ¡Oh, Irvo! Me gusta mucho el título y me gusta mucho el personaje Es cute ¿Vale? Está lindo Estoy por aquí ¿Qué? ¿Cómo hago eso? Hay que desbloquear eso, entiendo, ¿no? Esa habilidad ¿Dónde la consigo? Aquí pone RB, pero RB no es nada O sea, pulso, pero no pasa nada Está cerrado Bueno, ahora es sencillo, ¿no? Sin enemigos, sin introducción Nos han soltado aquí Es como una demotécnica esto Eso es como muerte, ¿no? ¡Ah, me he caído! ¡Oh, Irvo, hijo! ¡Espabila! A ver, por aquí Para allá no voy a ir Supongo que me hace falta un dash o algo Eso es muerte Entiendo ¿Pero me muero instantáneo? ¿O me quitan uno de los cinco circulitos que tengo arriba? Vale No sé muy bien qué estoy haciendo Ni dónde estoy yendo Pero entiendo que me hace falta algo ¡Ah, aplástalos! El rollo Mario ¿Qué me da? ¿Eso lo recojo? Sí ¿Es vida lo que estoy recogiendo? Sí, es vida Me rellena la vida Y puedes rebotar de ellos Eso me gusta Un rollo Mario también Fácil que algunos saltos son Horribles, ¿eh? Joder, algunos saltos son una locura Explícame Ahora Esto es un vídeo No, ¿qué es esto? B, R, T, L, B ¿Qué está pasando? Número 11 No sé qué estamos viendo La superficie está contaminada O algo así Un humano Está enfadado Ah, los humanos han contaminado todo, ¿no? Creo Tío O sea, es culpa de los humanos, ¿no? Combo Ah, shit Arriba, calavera Derecha y una hoja Es que no entiendo muy bien Los simbolitos Pero oye ¿Esto qué es? ¿Será alguna especie de poder? Ah, un ascensor Huevón Deja de llorar Y sécate esas lágrimas Y ya te cristal Que tiempo volver a asegurar Que te... Vale Con esa fantasía Fantasía A ver Me estoy bajando un montón de caminos, ¿verdad? Pero es que Voy a ir por donde puedo Esto es un archivo de guardado O sea, aquí puedo guardar la partida Vale, me reparo y guardo la partida Entiendo, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale Joder Pero ¿por qué ponéis ese techo ahí, tío? O sea, ¿por qué dificultáis tan... Tontamente Los saltos? ¿Qué sentido tiene? Vale A la derecha Boss ¿Y por aquí? Voy a la derecha A ver qué es Marca como que boss O algo así Por ahora el escenario Nada... Nada currado No tiene ningún tipo de inmersión El escenario tiene serio identidad, ¿eh? No me quiero quejar de esto, pero Uno ¿Uno qué? ¿Qué pasa? Estoy un poco perdido ¿Puedo caer aquí? ¿Has hecho algo? No ¿Qué hay que hacer aquí? Voy para la izquierda No sé qué puedo hacer ahí De verdad No hay nada que hacer ahí ¿Qué es este ojo? Es que no entiendo los símbolos que me están enseñando Ah, que no hay visión aquí Nada, no se puede llegar ahí Es imposible Ah, mira Una luna y un... Claro, es el ojo y la luna No llego ¿Puedo llegar ahí de alguna manera? Joder, qué pro Y supongo que puedo saltar aquí Vale No ¡No! Mierda Ah, sí, sí Marcadita Vale, por la izquierda no hay nada No sé qué hay por la izquierda Nada Algo habrá ¿Y por aquí? Llave, mapa Desbloqueo el mapa A ver Una ¿Pero una qué? A ver, desbloqueo algo No No desbloquea nada Vas aquí, guachón Ahí está Vale, debería cargarme unos cuantos Mierda Debería cargarme unos cuantos Más que nada para curarme, ¿no? Para abajo Calavera No sé qué Pero ¿No pasó yo por aquí? No ¿Habrá voces en esta demo? Vale, cargo la llave Ah Desbloqueo el mapa entero Vale Desbloqueo el mapa entero ¿Por qué se mueve mientras miro el mapa, tío? A ver Por aquí hay algo Por aquí abajo ¿Esta puerta? ¿Puedo ir por aquí o algo o no? Eso no puedo abrirlo Vale, el ascensor, ¿no? Y tiramos para la izquierda, quizá Ah, pero ahí no puedo llegar Creo ¿Verdad? No No llega ni de coña Pues vamos por aquí La hitbox trollea un poquito Pero bueno No es tan grave Arriba otro ojo Ah ¿Y cómo llego a él? ¿Cómo llegaré hasta él, tío? Es un juego que te lo dice todo con imágenes No hay texto Eso lo agradezco yo bastante, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Tengo que ir hasta allá abajo? Hostia puta En serio, eso es lo que dejo yo un montón Que te expliquen las cosas sin necesidad de... No puedo subir allí Sin necesidad de texto Únicamente visual Vale, allí no puedo ir, ¿no? No ¿Y ese botón que abre? ¿Qué es lo que abre? ¿Qué es lo que abre? El mundo parece más un puzle Que otra cosa ¿Os dais cuenta? Vale, ¿te puedo saltar para allá? No Porque me golpeo en el techo El mundo parece más que Un mundo vivo Y interconectado Parece más un puzle, tío ¿Qué hay que hacer aquí? Uno Dos, tres ¿Lo he hecho bien? No sé qué he hecho, la verdad ¡Epa! ¡Mierda! Soy casi muerto Se complica mucho esto Vale, arriba no puedo llegar Me muero ¿Cómo hago esto, tío? ¿A dónde me vas a mandar? ¡Ah! ¡Que tengo que volver a hacerlo todo! Vale, he tenido que repetirlo todo otra vez No me ha hecho mucha gracia esto, la verdad Entiendo que puedo ir para allá ¿Esto qué es? Otro documento La tierra Desastres naturales Contaminación ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Otra vez aquí? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿What? ¿Qué juego tan extraño, tío? Vale, he hecho telepor aquí Pero es que no puedo ser telepor en otro lado O sea, puedo volver aquí cuando yo quiera Pero no puedo ir a otro lado ¿A dónde voy ahora? ¿Tengo que volver al principio? Es que no sé No sé qué tengo que hacer Te juro que no entiendo el juego No entiendo nada del juego A ver por aquí Vale, por aquí no hay Visión Pero puede ser un sitio más o menos seguro Vale, eso no parece muy seguro Aquí no veo nada Es que no veo, tío Si no veo, ¿qué hago? No entiendo Por aquí ¿Vida? Gracias ¿Más vida? Thank you Es muy raro el juego, ¿eh? Es la hostia de raro el juego Eh, aquí puedo curar mi infinito, ¿no? Joder Me cago en tu puta madre Eh, ya no saben más Así ¿Qué es esto? Ah, como para un corazón extra Puede ser Por ahí no se puede entrar ¿Dónde es esto? Bueno, con cuidadito Cero prisa Por aquí Una cápsula de vida O algo así Eso es para abrir el atajo Ay, este salto De verdad Ay, no sé por qué complican así los saltos, tío ¿Tengo que hacerlo todo otra vez? ¿Esto es una broma? Se acabó aquí Le den por culo a este juego Gente No sé qué es este juego Es un Metroidvania rarísimo No explican nada Pierdes todo el progreso Porque los puntos de guarda Están separados Por kilómetros No sé qué tengo que hacer No entiendo nada En fin, le dan por culo Espero que te haya gustado Si es así Pues me alegro Porque a mí no Chao Están separados Todas las rechtes Así Voy a hacer